Batallón de Mujeres o Batallón de la Muerte de Mujeres Un día como hoy, 1 de marzo, en Inglaterra, se formó un batallón de mujeres para combatir en la Primera Guerra Mundial. Vamos a aclarar esta historia de los Batallones de la Muerte de Mujeres. Después de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, el gobierno provisional decidió formar unas unidades militares muy especiales. La idea detrás de estos batallones era bastante interesante. Querían levantar la moral de los soldados que estaban bastante desanimados por las batallas de la Primera Guerra Mundial. Así que como último recurso, decidieron reclutar exclusivamente mujeres para formar estas unidades militares. La creación de estos batallones no solo tenía un propósito militar, sino también propagandístico. Las autoridades pensaban que el ejemplo de estas mujeres no solo revitalizaría a los cansados soldados, sino que también avergonzaría a aquellos que estaban siendo un poco aprensivos y los inspiraría a volver al combate. Entre junio y agosto de 1917, alrededor de 15 unidades, ninguna más grande que un batallón, fueron reclutadas. Y aquí es donde entra el drama, porque estas mujeres se ofrecieron como voluntarias para servir en la Primera Línea del Combate. ¿Imagínate la valentía? ¿Qué piensas acerca de esto? Te leo en los comentarios y para más información, síguenos en Atiempo.tv.